Aquí comienza Panorama Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Panorama Informativo. Comenzamos con las noticias. Aguas del Valle inaugura Moderna planta de tratamiento de aguas hervidas para Vicuña. La sanitaria invirtió 9.5 millones de dólares en las instalaciones que van a beneficiar a la ciudad del Quine y también a los APR de San Isidro y Calingasta. Más detalles a continuación. Aguas del Valle celebró con la presencia de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, la inauguración de la nueva planta de tratamiento de aguas hervidas en Vicuña. El proyecto modernizó la planta existente y requirió la inversión de 9,5 millones de dólares. El recinto aumentará la capacidad de tratamiento en más del 100% y beneficiará a más de 7.500 hogares en la comuna de Vicuña y también en los APR de San Isidro y Calingasta, que es el crecimiento proyectado para la zona a 2037. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien encabezó la inauguración, destacó los avances que ha permitido la asociación público-privada en materia de saneamiento. Bueno, estar aquí en la inauguración formal de la nueva planta de tratamiento de aguas hervidas de Vicuña, nueva tecnología, un proceso acelerado de tratamiento que va a permitir entonces eliminar algunos inconvenientes que existían en la operación anterior relativa a los olores. Y por lo tanto, felicitar a Aguas del Valle, felicitar a la municipalidad, felicitar a los vecinos que jugaron un rol muy activo en expresar la necesidad de hacer esta inversión tan importante y muy contentos de estar aquí cuando ya está plenamente operativa y en operación. El gerente general de Aguas del Valle, José Luis Murillo, señaló que este fue un gran proyecto. Principalmente agradecer, agradecer a la comuna, agradecer a las autoridades, agradecer la paciencia que han tenido porque éramos conscientes de que la planta de lagunas facultativas que teníamos anteriormente no era todo lo eficiente que era necesario y hemos desarrollado una planta de primerísima tecnología, de manera que Vicuña no va a sufrir nunca más los olores por el tratamiento de aguas hervidas y va a tener la capacidad para soportar cuantos visitantes puedan venir. En tanto, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, valoró el avance. Por lo menos los últimos 30 años una de las inversiones más importantes y no tiene que ver solamente con el monto, sino con lo significativo que es para la comuna, que toda su ciudad, funcionen todos sus vecinos con dignidad. Esa dignidad que por momentos sentíamos que era pasada a llevar, hoy día sentimos que efectivamente el esfuerzo que ha hecho Aguas del Valle, el compromiso que estableció, que los plazos no se fueron cumpliendo dentro de los plazos que no hubiesen gustado, pero evidentemente se cumplió. Hoy día estamos agradecidos a esta empresa y al Estado de Chile por tomar en consideración las necesidades de nuestros vecinos. Quiero un párrafo aparte para nuestros vecinos. Ellos estuvieron en dos momentos muy especiales, en el momento de la crítica, de la desilusión, de la protesta y también de la comprensión, del diálogo, de la escucha. Y en estos dos procesos que tuvimos que vivir, primero al salir a protestar y segundo efectivamente a comprender los plazos que nos estaban indicando y los procesos que habían que vivir. Sin nuestros vecinos, tal vez esta planta no se estuviera inaugurando hoy día. Para el delegado presidencial Galo Luna, lo fundamental es seguir profundizando este trabajo mancomunado entre la alianza público-privada. Sí, agradecer el esfuerzo que ha hecho Aguas del Valle por tener esta planta de primer nivel en la región, también de la más avanzada del país. Nosotros hemos tenido una estrecha relación producto de la crisis climática que enfrentamos, la prolongada sequía. Hemos estado constituyendo distintas mesas de trabajo en una crisis que hemos estado viviendo, pero que hemos salido adelante. Y creo que lo fundamental es seguir profundizando ese trabajo, el trabajo mancomunado entre la alianza público-privada, con todos los actores que participan y usan esta agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura. Y contamos con el compromiso de Aguas del Valle. Estamos siguiendo un trabajo, sobre todo con especial enfancia en Elqui, que sabemos que se va a seguir desarrollando para lograr este equilibrio y sacar la región adelante, que es lo que nos interesa a todos. La planta puede tratar un caudal medio diario de 51 litros por segundo y máximo de 119 litros por segundo. Además cuenta con tecnología de lodos activados con modalidad de agresión extendida, procesos en que microorganismos depuran el agua residual. Esta innovación es altamente eficiente en la remoción de nutrientes y de carga orgánica, y tiene gran capacidad de adaptación frente a variaciones de caudal, especialmente para lugares en los que el volumen valida constantemente, como sucede en Vicuña, con las épocas estivales y otras festividades. La planta cuenta con un nuevo sistema de tratamiento de dolores en base a biofiltros. Y en otras materias, el subsecretario de Energía llegó hasta Vicuña para invitar a postular al segundo llamado del subsidio eléctrico en Vicuña. El primer concurso se realizó con 3.163 inscripciones de un universo de 9.716 viviendas que cuentan con el registro social de hogares en el 40%. Usted ya postuló. Si no lo ha hecho, preste atención a la siguiente nota. Este miércoles 23 de octubre llegó hasta la sede de la población La Estación en la comuna de Vicuña, el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, para reunirse con vecinos y vecinas del sector e informarles sobre el nuevo proceso del subsidio eléctrico que se encuentra en plena ejecución y que finalice el próximo 6 de noviembre. Un beneficio transitorio impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric que tiene por objetivo favorecer con un descuento mensual en las cuentas de electricidad a los hogares socioeconómicamente más vulnerables del país. Nos encontramos desplegados como Ministerio de Energía difundiendo la segunda convocatoria para el subsidio de energía. En esta ocasión nos encontramos acá en Vicuña, justamente con los vecinos, dando la información, pero también invitándolos a que postulen o que se inscriban para solicitar la segunda postulación del subsidio. En esta ocasión le dimos la información de que todas las personas que ya obtuvieron el subsidio en la primera ocasión van a ser consideradas automáticamente para la segunda postulación del subsidio, pero en esta segunda ocasión estamos invitando a postular a todos quienes no recibieron el subsidio en la primera ocasión o que lo van a postular por primera vez. Significa que la autoridad dentro de su calendario, dentro de las actividades, saben que Vicuña existe y que Vicuña es importante. Por eso tenemos a las máximas autoridades de Chile acompañando. Primero que nada, gracias por eso. Lo segundo, hay un desafío. Un desafío para el alcalde, un desafío para los vecinos, para los funcionarios municipales. Tenemos alrededor de 9.000 familias que pueden acceder al beneficio eléctrico para que sus cuentas no sean tan abultadas. Todos entendemos que hoy día, producto de una ley, hay un aumento de las tarifas. Pero alrededor de 9.000 familias pueden recibir este beneficio. 3.000 ya lo han hecho. Han hecho el trámite. Faltan 6.000. ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el 6 de noviembre para hacer el trámite. ¿Cómo lo podemos hacer? Online, con la clave única. Y si no tiene la clave única, vaya a Chile Atiende. Y ahí directamente puede hacer este trámite. Que no se quede sin hacer este trámite, que puede permitir efectivamente que algunos pocos recursos que existen en la casa no se vayan pagando tanto dinero el pago de la luz, sino que sea un monto menor. Precisamente en la primera convocatoria fueron cerca de 1.580.000 subsidios entregados correspondientes a 4 millones de personas aproximadamente. En la comunidad de Vicuña fueron 3.163 postulaciones de un universo de 9.716 viviendas que cuentan con el registro social de hogares en el 40%. Mira, fue una linda jornada porque pudimos dilucidar muchas consultas que las familias tenían. Por ejemplo, si ya postuló una familia y tiene allegados. También logramos dilucidar respecto a los electrodependientes que pueden postular independientemente de su registro social de hogares, si solicitan el subsidio, van a ser beneficiados. Primera cosa, uno de los requisitos fundamentales es que esté en el 40% del registro social de hogares. Segundo, las personas cuidadoras, evidentemente que suman un factor positivo porque al momento de postular van a tener una incidencia que van a ser, digamos, subsidiados de manera preferente. La persona que cuida y la persona que en el hogar es cuidada. En este segundo proceso, la ciudadanía tiene hasta el próximo 6 de noviembre para realizar el trámite, ya sea a través del sitio web www.subsidioeléctrico.cl o en las oficinas de Chilatiende. Cabe precisar que para quienes recibieron el beneficio en la primera convocatoria y sus condiciones o datos con los que postuló no han cambiado, la inscripción es automática. Es decir, los nuevos postulantes no deben realizar la nueva solicitud a menos que hayan cambiado de domicilio. Si tiene dudas sobre el proceso, puede resolverla por medio del teléfono WhatsApp más 569-9002-36 a la línea telefónica 600-6732 o en el portal web antes mencionado. Y con esta importante información nos vamos a nuestra primera pausacía con nosotros. Estás viendo Panorama Informativo Vecinos y vecinas, no nos olvidemos que este 26 y 25 de noviembre El 27 de octubre tenemos que votar por gobernadores, consejeros regionales y alcaldes. Y alcaldesas. Toda la razón. Y concejales, siempre decimos que es importante votar, pero la verdad es, ¿por qué votamos? Yo voto porque nuestra opinión importa a Caleta. Yo voto por la naturaleza y su conservación. Yo voto porque la seguridad es importante. Yo voto por mi región. Yo voto porque para mí es importante el deporte. Yo voto por el futuro. Ya no puedo ir a votar. Pero igual voy a acompañar a mi abuelita. Ella dice que cuando votamos hay más democracia. Democracia, mi amor. Democracia. Porque la opinión de todos los chilenos importa. Voto a voto, construimos comunidad. Recuerda que este 26 y 27 de octubre son las elecciones. Pero tú decides cuándo ir a votar en las elecciones regionales y municipales. Porque tu voto importa. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Seguimos con las noticias. La agrupación Alamiro Alcayaga de Vicuña realizó una cuecada en la plaza Garriela Mistral. La que tuvo por propósito el seguir fomentando el folclor. Además de reunir fondos para la realización del primer encuentro comunal de Vicuña. Unidos por el folclor en el mes de noviembre. Más detalles a continuación. Fundada un 6 de junio de 1987. La agrupación folclórica Alamiro Alcayaga es una de las más antiguas del Valle de Elqui. La que ha luchado incansablemente en el rescate y puesta en valor de los cantos y danzas de las diversas zonas de nuestro país. Entre ellos la cueca. En este contexto y con el propósito de seguir fomentando el folclor en las diversas generaciones y espacios públicos. Además de reunir fondos para la realización del primer encuentro comunal de Vicuña. Unidos por el folclor. Organizaron una gran cuecada en la plaza Gabriela Mistral de Vicuña el pasado domingo 20 de octubre. Tiene varias razones. La primera es seguir fomentando el folclor como lo ha hecho el club de cueca y folclor Alamiro Alcayaga durante 37 años. Con actividades que no necesariamente están enmarcadas en las fiestas patrias. Sino que también en otras ocasiones del año como es ahora en octubre. Y la principal razón también es recaudar fondos para la organización de un evento que vamos a llevar a cabo el día 2 de noviembre. Acá en la plaza de armas, en la plaza Gabriela Mistral. Que tiene que ver con un encuentro comunal de agrupaciones folclóricas. Ya en esta ocasión vamos a agrupar a agrupaciones tanto del sector cordillera como del sector costa. La idea es generar un espacio para que ellos también se puedan mostrar y podamos también compartir entre folcloristas acá que estamos en la comuna de Vicuña. Evento que congregó un número importante de participantes, algunos bailando y otros como espectadores de la jornada. Tal es el caso de Osvaldo Perry, vecino que llegó junto a su esposa hasta la plaza Gabriela Mistral. Necesario que se divulgue el folclor en todas partes. ¿Qué le pareció la convocatoria, ver a los niños, los más adultos? Sí, también. Me incluyo. En todas las actividades que puedan haber hay que participar. En la oportunidad estuvieron presentes el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, y los concejales Cristian Pinto Torres y Carol Alcayaga Callejas. La concejala Carol Alcayaga, presidenta de la Comisión de Cultura, destacó la importancia de la cueca y que se generen estos espacios durante todo el año. Lo que también fue valorado por la primera autoridad comunal, el alcalde Rafael Vera. La verdad es que es muy importante y primordial, que no solamente en el mes de septiembre, que es el mes de nuestra patria, bailemos la cueca y que se hagan estos tipos de actividades en torno al folclor de nuestro país. Sino que es importante que esto permanezca y dure en el tiempo y la importancia y relevancia que tiene justamente ahora que vamos a vivir el encuentro comunal de folclor en nuestra comuna de Vicuña. Así que agradecer a la agrupación Alcayaga de seguir fomentando y potenciando estas actividades acá en nuestra comuna. Nos sentimos orgullosos de agrupaciones de este renombre, de esta capacidad y con la generosidad y la voluntad de que niños y grandes puedan practicar esta cueca tan maravillosa, producto de nuestro folclor. Sin lugar a dudas, hoy día la plaza se ha llenado de espacios folclóricos. El próximo evento Unidos por el Folclor se desarrollará entre el 2 y el 3 de noviembre en Plaza Gabriela Mistral, el que contará con danza y música en vivo y que reunirá a todas las agrupaciones folclóricas de la comuna de Vicuña y sus alrededores. Y en otras materias, el pasado miércoles 16 de octubre en el Teatro Municipal se realizó una emotiva ceremonia de reconocimiento a los asistentes de la educación de la comuna de Vicuña. Durante el evento se destacó su valioso rol en el día a día de los establecimientos, tanto en la parte operativa como en el apoyo integral a los estudiantes. Además, se hizo un homenaje especial a quienes se acogieron a retiro este año. Hablamos de Soledad Guajardo Rodríguez, del Colegio Edmundo Vidal Cárdenas de Peralillo, Guillermo Pizarro Cortés de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga y Aliro Videla Araya de la Escuela José Abelardo Núñez de San Isidro. Esta ceremonia no solo reconoció sus logros, sino que también reafirma el compromiso de la comunidad de valorar y distinguir el trabajo esencial que estos profesionales realizan para garantizar un entorno escolar positivo y enriquecedor, donde cada estudiante pueda desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. Escuchemos algunas declaraciones de la oportunidad. Ahí tuvimos muchos actores relevantes. Los asistentes de la educación fueron algunos de ellos. Los asistentes de la educación les dieron contención a nuestros niños cuando lo necesitaban. Le dieron apoyo efectivamente a nuestros profesores cuando también necesitaban el respaldo necesario. Los asistentes de la educación hoy día están conformados con personas que hacen el aseo, con asistentes sociales, con diferentes profesionales de diferentes áreas. Nuestros asistentes de la educación en su conjunto han sido relevantes para la educación que estamos viviendo. Que falta mucho hacer, mucho por hacer, por supuesto. Falta mucho por hacer, sin lugar a dudas. Pero que se ha avanzado muchísimo. Desde encontrar la educación en el piso, donde teníamos cotizaciones previsionales impagas, donde los sueldos no se pagaban en la fecha que correspondía, donde tenían DICON nuestros profesores y asistentes de la educación. Bueno, ese fue el piso donde encontramos la educación. Por eso hoy día estamos tan felices y por eso le agradezco públicamente a Gabriel Pastén. Porque efectivamente desde que se hace responsable en el año 2015, cuando habíamos superado los problemas económicos, hubo un hombre que se encargó del tema de la educación. Y ese fue Gabriel Pastén con todo su equipo. Hoy día estamos celebrando el reconocimiento a nuestros asistentes de la educación. Pero esto requirió mucho trabajo. Hoy día también reconocimos a dos hombres y una mujer maravilloso que se van efectivamente a retiro dentro de los próximos meses. Y se van a retiro porque el municipio tiene las condiciones económicas para poder efectivamente que ellos hayan postulado el incentivo al requiro. Antes el profesor lo era todo. No solamente dentro de la escuela, sino que dentro de la comunidad. Actualmente la problemática social que vive el mundo hace que, está bien, el profesor se preocupe del desarrollo cognitivo de los niños. Pero necesita apoyo tanto dentro del aula como fuera del aula, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico. Y por qué no decirlo del cuerpo también. El hecho de que hayamos incorporado kinesiólogos, terapeutas educacionales al sistema es porque los niños necesitan una atención integral. Y dentro de los recursos que tiene el municipio y el departamento de educación, gracias a una buena administración, hemos podido hacer eso. Y hemos mejorado la infraestructura. Los establecimientos educacionales de hoy son absolutamente distintos a hace 12 años, absolutamente distintos. Toda la labor que es de cariño, nosotros realmente no les enseñamos con el lápiz ni nada, pero ellos salen al patio y nosotros tratamos de darle todo nuestro cariño y nuestro amor. Encontramos niños llorando, no sé, triste, siempre está un auxiliar, un inspector para acogerlos, para llevarlos donde el psicólogo para que los atienda. Y preocupado de cualquier cosa que pase en el patio o que necesite el profesor para ayudarlos. Cuando están en las salas CRA, ellos tienen la atención de todos, lo mismo que los pies, que los tratan súper bien. Todos nuestros asistentes de educación están entregando 100% amor y cariño a su trabajo y a los alumnos, que son las personas que nosotros estamos educando. Porque no solo, como dije, se educa en la sala, también se educa en el patio, en un pasillo, en un lugar donde ellos nos necesiten. Y ahora vamos a nuestra segunda pausa. Espérenos, ya estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo. Vecinos y vecinas, no nos olvidemos que este 26 y 27 de octubre tenemos que votar. Por gobernadores, consejeros regionales y alcaldes. Y alcaldesas. Toda la razón. Y concejales. Siempre decimos que es importante votar. Pero la verdad es, ¿por qué votamos? Yo voto porque nuestra opinión importa a Caleta. Yo voto por la naturaleza y su conservación. Yo voto porque la seguridad es importante. Yo voto por mi región. Yo voto porque para mí es importante el deporte. Yo voto por el futuro. Ya no puedo ir a votar. Pero igual voy a acompañar a mi abuelita. Ella dice que cuando votamos hay más democracia. Democracia, mi amor. Democracia. Porque la opinión de todos los chilenos importa. Voto a voto, construimos comunidad. Recuerda que este 26 y 27 de octubre son las elecciones. Pero tú decides cuándo ir a votar en las elecciones regionales y municipales. Porque tu voto importa. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estás viendo Panorama Informativo. Ya estamos de regreso para contarles temáticas regionales. En poco más de un mes llevan instaladas las maquinarias y trabajadores en las labores de excavación en el sitio en donde se va a construir el nuevo Hospital de la Serena. Proyecto que con la colocación oficial de la primera piedra brinda certeza a la comunidad en cuanto a la ejecución de uno de los proyectos más esperados de la salud regional. De acuerdo a la planificación, la construcción va a demorar al menos cuatro años para luego ser traspasado al Ministerio de Salud para su implementación. Se trata de una obra de 125.000 metros cuadrados que está siendo construida en el terreno de la ex CORDEP, aportado por la Municipalidad de La Serena. La inversión supera los 270 millones de dólares y una vez puesto en marcha va a beneficiar a más de 700.000 personas de la región de Coquimbo. En detalle, el nuevo hospital va a contar con 668 camas, 146 para pacientes críticos, 332 médico quirúrgicas, 90 gineobstétricas, 48 pediátricas, 18 neonatológicas y 34 para psiquiatría de adulto. Tendrá también 15 pabellones, boxes de consultas, 6 salas de atención integral del parto y servicio de urgencia. Tenemos algunas declaraciones al respecto, les invitamos a verlas. En la primera piedra del Hospital de La Serena, un hospital de alta complejidad, que junto con el nuevo hospital que se está construyendo en Coquimbo, también de alta complejidad, y el que se va a construir en Illapel, de mediana complejidad, van a cambiar radicalmente la situación de la infraestructura hospitalaria acá en la región. Así que, felicitarnos por estar aquí, felicitarnos, como ya dije, porque el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección General de Concesiones, y, asociados con la empresa ACCIONA, vamos a construir este hospital para La Serena. Muy contentos como gobierno. Chile avanza, estamos avanzando. Estamos avanzando como gobierno en entregar mejor salud a la población. Esta es una deuda pendiente, costó, nos la jugamos desde la región para que este hospital se desarrollara cuando el tiempo estuvo paralizado a la obra. Y el contrato hoy ya es una realidad, tal como lo dijimos y tal como lo comprometió el presidente en su visita. Vamos a seguir adelante con esta obra que, sin duda, va a cambiar en la vida a los ciudadanos, los vecinos y vecinas de La Cuna de La Serena. Este es un punto de inflexión súper importante para las redes de atención hospitalaria que conforman el complejo Serena Coquimbo, pero que también trabaja con el hospital de Ovalle, con el hospital de Illapel, y la conexión con todas las redes de atención primaria. Esto, digo que es un punto de inflexión ascendente también porque hemos llevado muchos años en esta lógica de reponer los hospitales mayores y este momento de primera piedra significa un avance pero gigante en esto, porque con esto no solo gana la comuna de La Serena, sino que toda la región de Coquimbo y para muchas prestaciones también la región de Atacamo. Nuestra obligación es armonizar una red asistencial y cada hospital cumple un rol complementario con otros y prestando servicios a las comunidades que he reseñado. Como todo el mundo ha dicho, estamos en la primera etapa de excavaciones masivas, y vamos a ir trabajando. Estimamos que en dos meses esta etapa va a estar incriminada, que es la que genera el mayor impacto en la circulación de vehículos fuera del terreno, y empieza ahí una etapa de unos 18 meses ya de la obra gruesa de las tareas de hormigón y fundaciones. Hasta ahora vamos dentro de los plazos previstos y esperamos seguir así, y no me queda más que agradecer a toda la experiencia posible que estemos hoy donde estamos, el senador Walker, el señor Gabón, el compañero consultivo del hospital de La Serena, la ministra de Alésica López, la ministra de Salud, todos los que trabajaron, el director general de exposiciones y su equipo, para que esto sea hoy una realidad. Como compañía estamos tomando esto con dicha responsabilidad y haciendo todo lo necesario para que la construcción transcurra con el menor impacto posible. Y luego de 12 años, las elecciones municipales y de gobernadores volverán a ser con voto obligatorio en todo el país, lo que avecina una alta participación de asistentes a las urnas este próximo sábado 26 y domingo 27 de octubre. Proceso eleccionario que va a definir a las personas que asuman el liderazgo de los gobiernos regionales, consejos regionales, alcaldías y consejos municipales. Vamos a Vicuña. Quienes deban realizar su derecho a sufragio en la comuna Elquina, tendrán que dirigirse a su local de votación asignado por el Servicio Electoral de Chile, que en esta ocasión serán Liceo Carlos Mondaca Cortés de la Mesa 1 a la 17, la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de la 18 a la 40 y el Colegio Antonio Varas de la 41 a la 63, recintos que van a estar disponibles en ambas jornadas desde las 8 hasta las 18 horas. Ahora escuche bien. Por enfermedad, encontrarse fuera del país o en un lugar situado más de 200 kilómetros de su domicilio electoral el día de las elecciones u otro tipo de impedimento grave que pueda ser comprobado ante el juez serán las únicas excusas válidas para arrestarse de las próximas votaciones. En caso de estar a más de 200 kilómetros, deberá dejar constancia la unidad de carabineros más cercana. El trámite debe realizarse a través de la comisaría virtual, sitio en línea, que le generará un código el que deberá presentar en la dependencia policial. Se requiere tener habilitada la clave única para realizar este procedimiento, similar a cuando se solicitaban permisos de salvoconducto en tiempos de pandemia. Junto con ser obligatoria la participación, otra de las modificaciones en estas elecciones regionales y municipales es la eliminación de la conocida ley seca, por lo que se va a permitir la venta de alcohol en locales establecidos. También se volverá a utilizar el lápiz pasta azul para marcar los votos, dejando atrás el tradicional lápiz grafito. Más información, por supuesto, en www.cervel.cl. Nosotros les dejamos la siguiente declaración que también entrega detalles. Bueno, conforme a cierto lo dispuesto en la ley chilena era vigente, es responsabilidad de los municipios poder abastecer los locales de votación para poder desarrollar el proceso de elecciones de la mejor manera posible, para hacerlo de forma expedita, tranquila, cierto, y segura para cada uno de los votantes de la comuna de Vicuña. En ese sentido, tanto el Colegio Antonio Varas como el Liceo Carlos Roberto Mondaca y la Escuela Lucila Godoy Alcayaga serán los tres locales que albergarán nuestros procesos de elecciones de los días 26 y 27 de octubre, con toda la disposición para poder desarrollar el proceso de la mejor manera, en coordinación con los diferentes establecimientos, la gente del ejército, los delegados de cada recinto, y tenemos todo ya dispuesto para que este fin de semana la gente pueda acercarse a votar de la mejor manera y no olvidar que puede venir a votar tanto el día sábado como el día domingo. Es la elección uno de ambos días, así que hacer ese llamado a la comunidad que participe en este proceso, como sabemos es obligatorio el voto, sin embargo es importante llamar también a la participación cívica en este tipo de actividades que son republicanas, así que invitamos a la comunidad a participar de este gran evento cívico. Y con esta información nosotros nos comenzamos a despedir, por supuesto agradeciendo vuestra compañía e invitándoles a participar de este hito tan democrático que es las votaciones de este próximo fin de semana. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Esto fue Panorama Informativo